Dice, esta vaina que le vamos a tocar ahora tiene candela, de modo que los hombres amarrense bien los pantalones y las mujeres los... Porque esta vaina dice... Ay, como dice este armadillo cuando va para tu cueva, es metiendo la cabeza aunque el rabo quede afuera, ay, ay, menea tu pulillo, ay, menea lo bien, oye, como el cobre, ay, menea tu pulillo, como el armadillo, ay, ay, menea lo bien, ay, ay, como el cobre. ¡Bua! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Bua! Ay, cucaracha no se baña, ni se arregla, ni se peina Porque dice que ese orgullo se lo mandará a cigüeña Ay, ay, menea las patas, como cucaracha No haga tantas señas, mami, como la cigüeña Ay, menea tu burillo, como el arbolillo Ay, menea lo bien, ay, 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 como el Ay, menea lo bien, ay, menea lo bien Ay, como dice este armadillo cuando va para su cueva Es metiendo la cabeza aunque rabo quede afuera Ay, ay, menea tu culillo Como el armadillo Ay, menea lo oyen Oye, como comen Ay, menea tu culillo Como el armadillo Ay, 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 menea lo oyen Como comen Compadre Javier ¡Epa! ¡Ey! ¡Ada! ¡Uuuh! ¡Ada! Javier Rodríguez ¡Uuuh! ¡Gózalo, gózalo! ¡Uuuh! 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 ¡Eso!